Me presento, yo soy Natalia, soy nutrióloga aquí en NutriADN y la verdad desde siempre me ha encantado la nutrición y la salud hormonal. Me encanta por el hecho de que creo que es una rama en la que se ve mucho cómo la nutrición influye bastante y actúa como medicina. Entonces en todo el ciclo hormonal de la mujer, en el embarazo, en la actancia, la nutrición realmente puede actuar como medicina y como prevención también, por supuesto. Entonces vamos a platicar de un poco de síndrome premenstrual. Esta plática es un poco corta porque es muy al grano. O sea, creo que esta plática dice perfectamente o muestra perfectamente cómo la nutrición actúa de forma súper específica como medicina para mejorar los síntomas premenstruales. Algo muy importante aquí es que ahorita estamos hablando solamente de síntoma premenstrual, no estamos hablando de patologías que involucran un síntoma premenstrual. Por ejemplo, no estamos hablando de endometriosis, aun cuando las estrategias aquí son muy parecidas, hay ciertas diferencias. Tenemos otra plática de endometriosis en nuestro canal de YouTube. Entonces vamos a platicar un poquito específicamente de síndrome premenstrual, platicando un poquito de estrategias que haríamos con una mujer hablando relativamente como sana, pues que solamente tiene un síndrome premenstrual importante. Entonces vámonos directo al grano. Primero, ¿qué es el síndrome premenstrual? Prácticamente el 90% de las mujeres pueden decir que en algún punto han sufrido un síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual puede tener todos estos síntomas y la única los únicos criterios para decir que una mujer está presentando un síndrome premenstrual es cumplir con dos restos. Desde dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, acné, fatiga. Y creo que los que causan más disturbio son los cólicos, que se puede presentar de forma muy importante. Y creo que es algo que está muy normalizado, pero que no es normal. O que no es del todo sano. Realmente lo ideal es que un ciclo sea completamente, no quiero decir asintomático, porque por supuesto que los cambios hormonales provocan cierta sintomatología, pero no debe de ser doloroso. Creo que esa es la clave aquí, que una menstruación no debe de ser dolorosa. Entonces, cuando ya empezamos a tener unos cólicos que nos impiden ir al trabajo, que nos impiden movernos de la cama, ya hay un problema ahí. Entonces, bueno, es un poquito del síndrome premenstrual. Puede empezar desde 11 días después, 11 días antes de la menstruación, que es un poquito después de la ovulación, que sabemos que es 14 días antes de la ovulación. Entonces, el síndrome premenstrual, la razón detrás del síndrome premenstrual son las prostaglandinas. Entonces, cuando tenemos un síndrome premenstrual, cuando estamos menstruando, pues todo ese tejido endometrial, o sea, empezamos a sangrar, pues, y esa liberación o ese proceso provoca una secreción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son los compuestos inflamatorios dentro de nuestro cuerpo que provocan, por supuesto, una respuesta inflamatoria, que significa que provocan vasoconstricción en los vasos sanguíneos. Entonces, por esa vasoconstricción es normal que sintamos de repente diarrea, o que sintamos dolor de cabeza, o que sintamos, por supuesto, pues los cólicos, ¿no? Ahora, entre más prostaglandinas inflamatorias haya, esta es la clave, entre más prostaglandinas inflamatorias haya, mayor constricción va a haber de vasos sanguíneos y mayor síndrome premenstrual. Ahora, aquí de nuevo la clave de todo esto es que estas prostaglandinas inflamatorias pueden ser inhibidas por medio de alimentación, ¿ok? Aquí está la clave de todo el síndrome premenstrual. Descartando, obviamente, que no, otras causas médicas, esto es algo importante, o sea, que no estamos hablando aquí de ninguna patología en específico más que alguien con un síndrome premenstrual. Esto, por ejemplo, sé que hay pacientes aquí, ya vi, que son pacientes con endometriosis. Esto también ocurre en endometriosis. Una parte muy importante del fallecimiento de endometriosis es que hay niveles muy elevados de marcadores inflamatorios. Si medimos, por ejemplo, una proteína C reactiva, un marcador inflamatorio, en vez con endometriosis, muy probablemente esté muy elevado. Entonces, una gran parte del tratamiento de endometriosis es disminuir esa inflamación que está en el cuerpo a nivel celular, o sea, disminuir esas prostaglandinas inflamatorias por medio de alimentación y otros compuestos. Entonces, ese es un poquito como el centro. Ahora, por ejemplo, hablemos un poquito de las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas lo que hacen es que, ya que por los cambios hormonales que provocan, disminuyen la producción de prostaglandinas. Entonces, por eso es, por eso cuando hay un síndrome premenstrual muy importante, se receta pastillas anticonceptivas, sin hablar realmente como de la raíz, ¿no? Que es esta parte o esta inflamación dentro del cuerpo. Entonces, lo que, como que creo que la clave aquí, o la, ¿cómo lo diré? El centro, es justo que la alimentación puede lograr esto mismo que provocan los estrógenos, pues, o que provocan las pastillas anticonceptivas, que es disminuir la producción de prostaglandinas inflamatorias. Entonces, vamos a platicar un poquito de eso. Primero, antes de irme a la parte de alimentación, quería como hablar un poquito de las, o sea, de qué causa el síndrome premenstrual. Ya hablamos de estas prostaglandinas que provocan vasoconstricción y esta liberación de prostaglandinas, pues, está producida por cambios hormonales en el cuerpo. También, por ejemplo, se ha visto correlaciones en que las pacientes que presentan depresión o niveles de ansiedad muy elevados también son las que suelen tener síntomas premenstruales más importantes. Y, por ejemplo, estos cambios de humor que son tan distintivos en el síndrome premenstrual, es porque hay una menor producción de serotonina. Justo por eso también hay cambios a nivel intestinal. Tengo muchas pacientes con intestino irritable, por ejemplo, que piensan que es el síndrome de intestino irritable y que están teniendo derrea o seguimiento en su menstruación, pero es normal porque hay una menor secreción de serotonina, ¿ok? Y eso provoca cambios digestivos. Entonces, bueno, obviamente hay que, cuando hay un síndrome premenstrual ya muy importante, hay que descartar otras patologías como la endometriosis, por ejemplo, que la endometriosis se caracteriza por tener periodos muy dolorosos, al igual otras sintomatologías, endometriosis es, por ejemplo, dolor al orinar, dolor a alterar relaciones sexuales, pero es un síndrome o un dolor menstrual muy importante y que a la parte de menstruación es muy, muy abundantes. También hay que descartar, por ejemplo, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, una anemia ferropénica y, por supuesto, que depresión o ansiedad. También hay, por ejemplo, un síndrome premenstrual, que creo que está por acá, es este, el síndrome premenstrual disfórico. Eso también es otro tema, que es básicamente, yo diría, como un síndrome premenstrual muy centrado en la parte emocional, donde las pacientes pueden sufrir de depresión, de intentos de suicidio, por ejemplo, de niveles de ansiedad muy, muy elevados, como un síndrome premenstrual ya muchísimo más elevado y es a lo que se tiene que trabajar de otra forma. Pero bueno, regresándonos un poquito a la parte de alimentación, la clave aquí es la dieta antiinflamatoria, porque si las prostaglandinas son compuestos que son inflamatorios, cuando nosotros damos una cantidad muy elevada de antioxidantes, de fibra, pues apoyamos esta inhibición de las prostaglandinas y a que, gracias a la fibra que tiene estos alimentos, haya mayor excreción de estrógenos. Ahorita voy a explicar eso. Entonces, por ejemplo, esta slide que tenemos aquí, hablamos justamente de las prostaglandinas y de los efectos antiinflamatorios del omega-3. Entonces, se ha visto que el omega-3 que está, ¿dónde está el omega-3? Está, por ejemplo, en las semillas de linaza, está, por ejemplo, en el salmón, está, por ejemplo, en las nueces pecanas. Se ha visto que el omega-3 forma ciertas prostaglandinas que no son inflamatorias, tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, por ende, hay una menor contracción uterina. Y al contrario, los omega-6 que están, por ejemplo, en la carne roja, en las grasas saturadas, aumentan las prostaglandinas que son inflamatorias y que, por ende, producen una mayor contracción uterina. Y luego la gastroconstricción y el dolor que estamos platicando. Entonces, nos vamos entrando como un tipo de dieta como mediterránea, muy basada en plantas, con fuentes de omega-3 que provoquen este efecto antiinflamatorio. También algo importante es que más consumo de ácidos grasos omega-6, que están, por ejemplo, en las carnes rojas, también se ha correlacionado con mayor riesgo de tumores. Entonces, el irnos, de nuevo, a una alimentación más antiinflamatoria, pues disminuye este riesgo. Entonces, vamos a hablar bajo este artículo mayormente, que habla de cómo diferentes efectos de la fibra y de la alimentación mejoran el síndrome promestral. Este artículo se hizo en universitarios en Estados Unidos, perdón, en, ay, no se hizo en Dubái, si no estoy mal, en los Emiratos Árabes. Entonces, lo que se vio fue estas asociaciones. Uno, que las mujeres que fuman más, tienen más síndrome promestral. ¿Por qué? Porque también tienen un efecto, o sea, el consumo de trabajo tiene un efecto muy inflamatorio dentro del cuerpo y la liberación de citocinas inflamatorias. También se vio que la dieta rica en azúcares, rica en grasas saturadas, en alimentos muy procesados, también aumentaba el riesgo de síntomas físicos. O sea, están los síntomas físicos y los síntomas emocionales. Síntomas físicos, pues el dolor, el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la alimentación más inflamatoria provoca mayores niveles de proteínas reactivas o de inflamación en el cuerpo, mayores niveles de prostaglandinas y eso provoca pues más vasoconstricción y más síntomas entonces. Y también se vio que el consumo de fibra provocaba menor dolor. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver la fruta? Aquí, ¿no? Ahorita les voy a decir. Entonces, lo más importante aquí de nuevo es la palabra inflamación porque entre mayor proteína se reactiva, mayor inflamación en el cuerpo, mayor liberación de prostaglandinas y mayor sintomatología. Entonces, me quiero adelantar un poquito a esta foto. Aquí está. Ahorita me regreso. Pero con esta parte quiero correlacionar la parte de las frutas. De por qué las frutas se asocian a menor riesgo de síndrome premenstrual. Esta foto yo se la enseño a todas mis pacientes en consulta. Si hay alguien aquí que sea mi paciente que esté trabajando algo premenstrual, algún tema hormonal, probablemente ya la vio. Y lo que a mí me gusta mucho de esta foto es que el hígado, podemos ver ahí que se conecta con el intestino delgado por medio de lo que se llama conducto biliar. Entonces, el hígado lo que hace es que, no quiero decir la palabra desintoxicación, pero sí hace la metabolización de hormonas, o sea, de testosterona y de estrógenos, entre otros compuestos. Entonces, los estrógenos son metabolizados por el hígado y luego lo que ocurre es que pasan por medio de la bilis, por este, yo les digo a ustedes como un resbaladero, pasan por este resbaladero y llegan hacia acá al intestino delgado. Y luego digamos que los estrógenos, que es una hormona que se involucra en toda esta parte del síndrome premenstrual, digamos que los estrógenos y la fibra son como mejores amigos. Segunda que se ven, dicen que hay amigo y tipo se abrazan y, ya siempre lo explico en estas series, se abrazan y los estrógenos se van hacia las heces por el baño. Pero ¿qué pasa? Si no consumo los alimentos ricos en fibra, por ejemplo la fruta, si no consumo suficiente fruta, suficientes frijoles, avena, granos enteros, pues lo que va a pasar es que no va a haber fibra. Entonces, van a llegar los estrógenos y van a decir, pues aquí no está mi mejor amigo, mejor me regreso a ver si al rato hay o a ver si al rato está, se regresan al cuerpo de nuevo, se reabsorben y entonces hay más estrógenos circulantes en el cuerpo y en mayores niveles de estrógenos, mayor contracción uterina. Eso es algo importante también a tomar en cuenta. Entonces, cuando nosotros damos una dieta muy rica en fibra, muy rica en frutas, en nueces, en semillas, en verduras, lo que estamos haciendo es que hay una mayor excreción de estrógenos y eso hace que haya menor contracción uterina también. Entonces, por ende, disminuye también los síntomas premenstruales. Pero bueno, me voy a regresar un poquito. Ven un segundo. Muy bien, nos quedamos aquí. Entonces, este artículo está específicamente hecho para tanto endometriosis como dismenorrea. Dismenorrea, o sea, cuando hicimos la palabra dismenorrea significa dolor menstrual. Entonces, involucra la parte de endometriosis porque son estrategias un poco similares. ¿Por qué? Porque se basan mayormente en reducir inflamación a nivel del cuerpo y también se basan en esta parte de la dieta muy rica en fibra, da un efecto muy antiinflamatorio y disminuir los estrógenos circulantes. Pero bueno, igualmente se ve aquí. Algo que a mí me gusta mucho decir en la nutrición o en mi consulta es que de un solo tío, por así decirlo, en la nutrición matas como a 10 pájaros. ¿A qué me refiero? Que con tan solo tú incluir una fruta, por ejemplo, ya estás mejorando muchísimas cosas. O sea, ya estás teniendo un efecto antiinflamatorio, ya estás teniendo mayor excreción hepática de estrógenos, ya estás teniendo antioxidantes, ya estás así, mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, regresando. ¿Qué se ha visto aquí en cuanto a dieta basada en plantas? O dieta muy rica en fibra. Justamente por esta parte del hígado que les estaba platicando, como la fibra agarra los estrógenos, pues eso hace que haya una menor contracción uterina y eso hace que haya menor riesgo de endometriosis o hace que disminuya mucho el dolor menstrual en mujeres. Y al contrario, justo la proteína animal, que es mucho más grasosa, que tiene más omega 6, que se asocia a mayores niveles de inflamación dentro del cuerpo, pues provoca un nivel más elevado de inflamación y por ende provoca mayor dolor menstrual, mayor contracción uterina y demás. Entonces, si nosotros nos vamos más hacia una dieta más basada en plantas, pues podemos mejorar muchísimo esto. Esto es exactamente lo que estaba platicando de acá, de la siguiente, de esta que está aquí, que mayor fibra significa que hay menores estrógenos en el cuerpo, lo cual significa que hay menos dolor y menos contracción uterina. Ahora también, por ejemplo, si nos basamos en esta parte de los estrógenos, de que cuando hay más estrógenos ahí brindando por la sangre en el cuerpo, hay una hormona que, de nuevo si eres mi paciente, probablemente ya escuchaste esto, pero hay una hormona que se llama SHBG, que es el Sex Hormone Binding Globulin, que lo que hace, a mí me gusta explicar de forma muy sencilla, porque creo que, como el explicar en un lenguaje coloquial hace que todos podamos entenderlo y entenderlo es poder y hace que el paciente se pueda empoderar y hacer cambios. Entonces, la SHBG, piénsenlo como si fuera una mochilita, va ahí por la sangre y luego ve un estrógeno y lo agarra y lo mete a la mochila y otra vez va, y lo ve otro y lo agarra y lo mete a la mochila. Entonces, lo que hace la SHBG es que disminuye los estrógenos circulantes y que hace que haya menores estrógenos circulantes, pues hace menor, o sea, provoca que haya una menor contracción uterina y por ende provoca menor dolor. Entonces, la clave aquí es fibra y efectos antiinflamatorios de la dieta y disminuir la inflamación, ¿ok? Entonces, esta es la parte del hígado que les enseñé y, por ejemplo, en este estudio al que les enseño ahorita, pues se comparó qué era lo que hacía que en mujeres adolescentes alguien tuviera más dismenorreo, más dolor menstrual y menos dolor menstrual. Entonces, se vio que, por ejemplo, las mujeres que tenían mucho más dolor menstrual, pues prácticamente no tenían un consumo de pescado, que el pescado tiene omega 3, no tenían un consumo de frutas, de verduras, no tenían un correcto nivel de vitamina D, tenían mayor ingesta de alcohol, mayor ingesta de tabaco, que ya vemos que el tabaco por ser un compuesto que provoca muchas intrusinas inflamatorias, pues provoca toda esta pescada de inflamación. Y al contrario, mujeres que consumían mucha más verdura, mucha más fruta, que tenían una dieta más vegetariana, y lo importante creo que no es como el quitarse completo la proteína animal, sino que una dieta vegetariana tiene mucha fibra y muchos antioxidantes, y los antioxidantes combaten el estrés oxidativo en el cuerpo. Entonces, las mujeres que tenían una dieta más estilo vegetariana, mucha más alta en fibra, pues tenían mucho menor dolor menstrual. Entonces, aquí, clave, fibra, vegetales, alimentación antiinflamatoria. Entonces, básicamente es evitar por completo el consumo de tabaco, de alcohol, de alimentos muy ricos en grasa, de alimentos muy ricos en proteína. O sea, me refiero, por ejemplo, a una carne roja con grasa asada, así como evitarlo por completo. Alimentos muy ricos en azúcares simples, porque, o sea, por esta parte de que los azúcares simples y la carne roja, al ser grasosa, provoca mayores niveles de citocinas inflamatorias, lo cual provoca más inflamación, lo cual provoca toda una pescada, ¿no? Entonces, básicamente es transicionar a una dieta mediterránea, y algo que quiero mencionar es que la dieta mediterránea ya se ha visto que la mayor parte de las patologías es rey. O sea, ¿a qué me refiero? Desde que, o sea, como le digo, entre más investigo, más me doy cuenta. Desde que investigo patologías cardiovasculares, hígado brazo no alcohólico, patologías digestivas, patologías hormonales, la mayor parte de los tratamientos nutricionales están guiados hacia una dieta que sea más basada en plantas, o sea, que sea más rica en verduras, más rica en frutas, con más omega 3, con más semillas, con más nueces. ¿Por qué? Porque es la dieta que más tiene antioxidantes, que más tiene vitaminas, que más tiene fibra, y por ende sé que hay una diversidad microbiana o de nuestra microbiota intestinal mucho más abundante. Entonces, todo está guiado hacia allá, y creo que la dieta mediterránea o basada en plantas, pues, o antiinflamatoria, el nombre que quieras, pero que sea una dieta muy rica en fibra, es el tipo de dieta que funciona como medicina, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea es literalmente la frase de un pájaro matas a, perdón, de un tiro matas a 10 pájaros, siempre me confundo con esa frase, pero es eso, porque con una dieta más basada en plantas, con mucha más abundancia de verduras y de fruta, puedes no solo revertir, pero prevenir muchísimas patologías de todos los sistemas del cuerpo, incluso, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, también se habla mucho de la dieta mediterránea, una dieta muy antiinflamatoria, más estilo vegetariana, en embarazo, en lactancia, en fertilidad, en patologías digestivas, en todo. Entonces, bueno, quería dar ese paréntesis. Y ahora, ya como en la última parte, vamos a platicar un poquito de la suplementación. Creo que algo muy importante a mencionar es que la suplementación no va a hacer nada si el cambio de alimentación no se da. ¿Por qué? Porque lo más importante que ya vimos aquí es la fibra y el efecto antiinflamatorio. Entonces, vámonos a basar en este estudio, en los suplementos que se han utilizado para el síndrome premenstrual. Y estos suplementos también aplican también para endometriosis. Entonces, por ejemplo, aquí este estudio, es el estudio en el que me basé para esta recomendación de dosis en específico. Y lo que se vio es que cuando se suplementó con magnesio y con vitamina B6, el magnesio se necesita para que haya una correcta liberación de dopamina. Y la dopamina influye sobre la contracción muscular. En docevia se ha visto que las mujeres que consumen glicinato de magnesio o óxido de magnesio tienen una mejoría significativa en los síntomas premenstruales. También en las vitaminas del complejo B, pero específicamente en la vitamina B6, por el hecho de que las vitaminas del complejo B están muy involucradas en efectos antioxidantes. Entonces, esto duró cuatro meses. Realmente fue un estudio largo grande. O sea, 126 pacientes a mí se me hace algo muy significativo. Y lo que se vio es que cuando se suplementó con estos dos suplementos a las pacientes, hubo una disminución en el dolor menstrual. O sea, ¿qué nos está hablando de eso? Que está habiendo una menor contracción muscular. Perdón, sí, muscular a nivel uterino. Una disminución de las migrañas menstruales. ¿Qué nos habla de eso? De que hay menos vasoconstricción, ¿verdad? Y disminuyeron los antojos. Entonces, este es un suplemento que yo siempre utilizo en mis pacientes con síntomas premenstrual, muy importante. Luego, por ejemplo, esto, lo que se vio de la suplementación antioxidante, o sea, de vitaminas antioxidantes, si los niveles de inflamación están provocando muchos radicales libres y muchos estrés oxidativo, pues estos antioxidantes lo combaten. Entonces, lo que se vio en estas vitaminas en específico al suplementar estas dosis, es que las pacientes tuvieron un menor dolor abdominal y menor dolor asociado a la menstruación. Ahora, tomémoslo por lo que es, solo fue el 43% de las pacientes. Yo aún así lo suplemento y he visto una mejoría muy buena en mis pacientes que toman vitamina E para síntomas premenstrual. Y luego, por ejemplo, a mí este suplemento me gusta mucho porque incluye magnesio y también incluye calcio. Entonces, se ha visto que las mujeres que consumen mayores alimentos con calcio también tienen un menor síndrome premenstrual, perdón. ¿Por qué? Porque se ha visto que la deficiencia de calcio hace que se alteren ciertas hormonas y eso hace que otras hormonas esteroideas aumenten en la fase lútea, o sea, ya en la última fase del ciclo, y eso provoca mayor síntoma premenstrual. Entonces, lo único que no me gusta de este suplemento es que, por ejemplo, la dosis de calcio es mil miligramos, pero la dosis de magnesio es 250. Ahora, no pasa nada si se da 500, pero algunos pacientes cuando se da una dosis más grande de la que necesita, cuentan de diarrea. Entonces, quizás, o sea, si una paciente toma este y le da diarrea, se toma dos, va a tener que bajar a uno y pues ya no llegamos a la dosis de calcio. Pero bueno, lo uso por el hecho de que tiene los dos, ¿no? Y eso me gusta. Y algo muy importante que, o sea, este suplemento me gusta mucho, endometriosis y en síndrome premenstrual para apoyar a la desintoxicación hepática de estrógenos. ¿Se acuerdan de la foto que les enseñé del hígado? Que el hígado desintoxicaba o metabolizaba, más bien, los estrógenos, los lanzaba por medio de la bilis, por el conducto biliario sin intestino. Bueno, este compuesto que se llama DIM, ahí está el nombre completo, lo que hace es que apoya la desintoxicación hepática de los estrógenos. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que si presentan sobrepeso, obesidad, que tienen resistencia a la insulina, si presentan un hígado graso, puede que esa metabolización de los estrógenos esté un poco alterada y este compuesto nos apoya muchísimo. Este compuesto se encuentra en las verduras crucíferas, pero lo utilizamos en suplemento por el hecho de que tiene una dosis mucho más elevada, está más concentrado y a la par, muchos pacientes cuando consumen verduras crucíferas tienen distensión abdominal, entonces termina siendo contraproducente. Entonces, mejor lo suplementamos y así nos aseguramos de que tengamos un buen metabolismo de los estrógenos y que no haya más estrógenos circulantes. De los que debe de haber. Esto fue la presentación de hoy. En realidad fue una presentación rápida porque es algo simple y es algo que se centra, creo que la respuesta aquí, igual que en otros nutrientes talks, se centra en que la nutrición es medicina y puede ser medicina preventiva. Y pues sí, no estén en una pregunta, como yo se lo puedo responder, ya sé de esto, de otras patologías, muchas gracias por nada, Mariana. Ya sé, Mariana, de hecho pensé que iba a estar aquí, me dio mucho gusto ver que te conectaste. Creo que tiene mucho poder el que estás aprendiendo sobre esto. Nos vemos pronto en consulta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, en realidad es un tema rápido. A ver, muchas gracias por la información. Por nada, Mayela. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿La suplementación es diaria? Sí. Por ejemplo, no mencioné aquí la vitamina D, también está un poco involucrada. La vitamina D, algo importante es que tiene que suplementar con alimentos. Y, por ejemplo, el magnesio se tiene que suplementar en la noche por el hecho de que es un relajante muscular. Entonces, tiene como el efecto secundario de que nos ayuda a dormir un poco más profundo. Entonces, el magnesio en la noche y la vitamina D con alimentos. ¿Podría tener impacto esta dieta en menopausia? Sí. De hecho, por ejemplo, la vitamina E reduce síntomas premenstruales. Perdón, síntomas premenstruales, síntomas de premenopausia. Ya lo estoy confundiendo. Pero sí, lo que se ha visto con vitamina E, pero esa es la dosis de 400 unidades, es que disminuye los bochornos. Entonces, sí, claro. Y, por ejemplo, algo en premenopausia importante es que se tienen que dar fitoestrógenos. Porque aquí, al contrario de aquí, como aquí hay más, los estrógenos circulantes en premenopausia ya están más bajitos, lo que tenemos que hacer es dar alimentos con fitoestrógenos. O sea, por ejemplo, semillas de linaza, edamames, tofu, que tienen fitoestrógenos por ser soya. Y esto provoca que los fitoestrógenos actúan como estrógenos en el cuerpo y por ende disminuyen los síntomas premenstruales. Entonces, sí es el mismo tipo de alimentación, pero provoca efectos un poco distintos. Pero, bueno, vi que abril levantó la mano abrilme pues si quieres escribir por aquí y con mucho gusto te contesto. ¿Damos consultas online? Claro, Julie, sí, damos consultas online. Con mucho gusto puedo verte a través de Zoom en cualquier parte del mundo donde estés. ¿Es bueno tomar fibra o es mejor en verduras? 100% mejor en verduras. ¿Por qué? Porque cuando suplementas la fibra sí te va a dar esa función de que hay mayor excreción de estrógenos, pero no te va a dar esa función antioxidante. ¿Por qué? Porque la fibra no es nada más fibra. Pero si lo damos de verduras, pues ya estamos teniendo carotenoides y todos los demás antocianinas y todos los demás antioxidantes que a la par pueden tener un efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la fibra sí se la doy a pacientes que, por ejemplo, tienen síndrome premenstrual y tienen mucho estreñimiento. Trataría de darles verduras primero. Si no les gustan, me iría por una fibra y como que tratar de mezclar de que, bueno, al menos fruta y luego fibra. Pero la idea es que sea fruta y verdura. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que no. Si alguien más tiene una duda, la puedes escribir ahorita. Ale, Ruiz, ¿tienes alguna? Ah, es que está en el chat también. Ok, ya. No había visto las preguntas. El Q&A. Si se realiza actividad física, hay una dieta alta en proteínas nos ayude el suplemento, pues mira, algo que hay que tomar en cuenta es que la actividad física tiene un efecto antiinflamatorio también. Entonces, la actividad física, se ha visto que a partir de dos horas de actividad física también puede tener un efecto sobre la disminución del síndrome premenstrual y en endometriosis, por ejemplo. Entonces, si fuera una dieta alta en proteínas por ser una, o sea, por tener un requerimiento más elevado de proteínas, yo me iría nada más. O sea, el problema no es la proteína, o sea, no es el, como el aminoácido, por así decirlo. Es lo que viene con el aminoácido. O sea, por ejemplo, la carne roja, por tener muchas grasas saturadas, es muy antiinflamatoria. Entonces, ¿qué haría yo? Por ejemplo, yo si tuviera una paciente que tiene síndrome premenstrual y a la par está cometiendo un deporte o algo así, utilizaría mucho pescado porque tiene más omega 3, utilizaría claras de huevo, un poquito de huevo entero, no hay problema, hay un poco de grasa saturada por ahí, utilizaría proteína en polvo, trataría nada más de utilizar, o sea, creo que la clave es que sea un, utilizar proteínas que están bajas en grasa, o sea, por ejemplo, quesos, pero un poquito más bajas en grasa, como que esa es la idea. Y, por ejemplo, podrías mezclar proteína animal con proteína vegetal, o sea, puedes meterle leguminosas como frijoles, ventejas, garbanzos, que van a tener fibra y a la par van a tener proteína, ¿no? Entonces, como que el otro problema con la proteína animal es que no tiene nada de fibra, este, pero bueno, sí, más o menos va por ahí. ¿Recomiendo el ayuno? Sí, pero es que depende mucho para el paciente, o sea, metabólicamente hablando es muy bueno, mejora mucho la resistencia a la insulina, mejora mucho el colesterol elevado, o, sí, los niveles altos de colesterol, pero depende del paciente. Yo, para mí, siento que sería un poco difícil hacerlo, pero hay pacientes que perfectamente lo pueden hacer y lo utilizamos a su favor y sí, tienen muy buenos resultados, pero no es para todos. ¿Alguna otra duda? Laura, qué padre que en septiembre pierdas tu carrera en nutrición. Qué bueno que estés tomando este tipo de, de espacios de aprendizaje. Las leguminosas, como frijoles o lentejas, se inflaman, sí pueden provocar distensión, la clave aquí es remojarlas 24 horas antes, al menos, para que haya un poquito de dilución ahí de la fibra y es más fácil cocinarlas así y a la par hay una mejor, una mejor tolerancia. Ahora, por ejemplo, también puedes, si te inflaman mucho, puedes empezar con las que, con las que son un poquito más fáciles de digerir, por ejemplo, las leguminosas, las lentejas son más fáciles de digerir, luego los garbanzos, luego los frijoles, entonces, por ejemplo, puedes empezar con un poquito de lentejas y luego con un poquito de garbanzo molido, tipo hummus, y luego después frijoles molidos y así. Muy bien. Bueno, pues cualquier cosa me pueden escribir aquí a mi correo que es natalia arroba nutridn.com Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Creo que una última pregunta. ¿La alimentación intuitiva puede ayudar a mejorar el síndrome colestral? Sí, pero es que sí tiene que tener ciertas reglas en esta parte de que sea muy rica en fibra. Entonces, si va a ser una alimentación antiinflamatoria, pero sin cantidades, por supuesto, pero sí tiene que tener como ciertas, ciertas pautas que seguir para poder mejorar el síndrome colestral, ¿verdad? Pero bueno, cualquier cosa que estoy, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más y este video, como siempre, se va a subir a nuestro canal de YouTube por si quieren volverlo a ver o se lo quieren compartir, puedan hacerlo, ¿ok? Cualquier cosa me pueden escribir. Bye.